La lucha de Emanuel de seis meses de edad y su familia, quienes estaban a la espera de una donación de un corazón que pudiera salvarle la vida, quedó a media marcha, tras conocerse la triste noticia de su fallecimiento la tarde este miércoles, la cual fue confirmada por su progenitora. Hace dos meses el pequeño Emanuel llegó a la Fundación Cardiovascular de Colombia para ser tratado por una falla cardíaca, a la espera de un corazón que le permitiera ganarle la batalla a la muerte. Luego de que el pequeño fuera internado, el personal médico inició una carrera por salvarle su vida y estabilizarlo. Emanuel logró superar una infección urinaria, sin embargo una nueva recaída lo llevó otra vez a las manos del equipo médico, quienes lograron mantenerlo estable. En ese momento sus familiares indicaron que su estado de salud era tan grave que requería un donante, la única forma para que el bebé se salvara. Fueron muchos los llamados para que esta donación se hiciera efectiva pero nunca llegó. Emanuel, pese a las ganas de vivir, falleció a la espera de este milagro. Los mensajes de solidaridad y oración por parte de la comunidad barranqueña nos hicieron esperar. Enlace de noticias extiende su mensaje de condolencias y acompañamiento a la familia de Emanuel en este difícil momento. Gracias.